John Santacana y Miguel Galindo se han quedado a las puertas de las medallas en su primera participación en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, al quedar en cuarta posición en la prueba de descenso, a menos de un segundo del italiano Giacomo Bertagnoli, con su guía Fabrizio Casal, que fueron bronce. Santacana y Galindo comienzan de esta manera su participación en los Juegos de Pyeongchang con buenas sensaciones, aunque con el lógico sin sabor, de haber estado tan cerca de los metales, a sólo 94 centésimas de tercero. No obstante, la pareja de esquiadores comentó tras el descenso que se trata de un buen comienzo de la competición para afrontar las otras cuatro pruebas que tienen previstas a lo largo de los Juegos. No ha ido mal, lo que pasa es que después del primer entreno y no habían tenido otra referencia, pues claro, la velocidad era bastante mayor, entonces quizá no hemos controlado esa velocidad en algunas zonas y creo que eso es lo que nos ha hecho igual hacer algún error. En el descenso de esquiadores con discapacidad visual que compiten precedidos por su guía se impusieron los grandes favoritos, la pareja canadiense compuesta por Mark Marcus y su guía Jack Leitch. El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, presenció el descenso en el centro alpino de Pion Chan y aprovechó su estancia en la sede de competición para saludar a los cuatro deportistas del equipo español y al resto de componentes de la delegación. Son 90 centésimas que te separan de un podio, pero yo estoy contento porque veo que John y Miguel están contentos porque me dice John que les ha faltado un entrenamiento y ese entrenamiento seguro que es la mejora de un segundo y además son muy polivalentes, así que yo espero que en la prueba de gigante, del super, de la combinada o del slalom, es decir, que tenemos todavía cuatro opciones de medalla y estoy seguro porque yo les veo muy, muy, le veo a John muy convencido. Santa Cane Galindo afronta mañana una nueva oportunidad para engrosar su cuenta de ocho medallas en las cinco ediciones de los Juegos Paralímpicos en las que han participado. Será en el supergigante en el que volverán a pelear por las primeras plazas. ¡Gracias!